Bienvenidos a atrévete a cocinar es facilito hoy les tengo una deliciosa receta de pechuga de pollo con aceite de oliva limón y tomillo muy sencilla pero queda deliciosa y perfecta para el verano para los que queremos estar en forma estoy segura que les va a encantar y acá tenemos los ingredientes para esta receta tan sencilla pero deliciosa vamos a usar pechugas de pollo un poco de tomillo limones amarillos aceite de oliva y sal y pimienta primero vamos a comenzar con el limón porque le vamos a dar varios varios usos para esta receta y vamos a comenzar cortándolo en rueditas finitas que vamos a colocar encima de la pechuga podemos usar alrededor de cuatro rueditas porque es suficiente para esta receta que queremos hacer que queden así preciosas y el próximo paso es que vamos a sacar un poco de la cáscara del limón para hacerlo pues lo podemos raspar con lo con con el rallador de queso esto hay que hacerlo bien fuerte con un limón que tenga una cáscara más firme pero ella va saliendo poquito a poquito hasta que obtengamos la cantidad que queramos es un poquito solamente para echarle al final si la cáscara de su limón no saliera tan firme como como para rayarla como el mío que no funcionó pues vamos al plan b porque la idea es resolver y lo que hacemos que cortamos la cascarita del limón lo más finito que podamos porque es un poquitito un poquitito nada más lo que vamos a necesitar nos aseguramos de quitarle toda la parte blanquita de la cascarita que sólo quede la la cáscara solita sin esa partecita blanca y lo que vamos a hacer es que la vamos a cortar bien finita la cortamos bien 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 lo más finito que podamos para que entonces obtengamos esa textura o consistencia que queremos está chiquitita la cortamos en chiquitita y listo y el último uso que le vamos a este limón es que le vamos a sacar todo su delicioso jugo ya lo usamos en ruedita y también la cascarita así que simplemente lo vamos a exprimir asegúrese de sacar toda la semilla del jugo de limón y el próximo paso es que le vamos a agregar dos tapitas de aceite de oliva y equivale a dos cucharadas de aceite de oliva le vamos a dar una mezcladita y listo el próximo paso es que vamos a adobar las pechugas de pollo acuérdense de prender el horno a 420 grados y le vamos a sazonar con un poco de sal y un poco de pimienta al gusto no se olviden de por favor sazonarla por el lado opuesto es muy importante para que tenga un sabor rico por ambos lados mismo paso sal y pimienta y le voy a hacer unos pequeñitos cortes con el cuchillo antes de agregarle el limón y el aceite de oliva para que le penetre mejor y quede más sabrosito y más jugoso y antes de agregarle la mezcla del jugo y el limón le voy a agregar una tapita o una cucharada extra de aceite de oliva porque este pasito lo que va a hacer es que la va la va a mantener jugosa y no se va a secar ustedes saben que las pechugas de pollo son muy deliciosas pero casi siempre como que quedan secas y entonces este pasito del aceite de oliva le da ese toquecito y le ayuda a mantenerse jugosa ahora si estamos listos le agregamos la mezcla de limón con un poco de aceite de oliva la podemos voltear para asegurarnos de que toda esté saturada de todo ese delicioso líquido como último pasito le vamos a agregar el tomillo ya yo comencé el tomillo es delicioso si no lo han probado se los recomiendo acuérdense de voltearlo y hacer lo mismo por el otro lado para que quede con mucho sabor entonces vamos a asegurarnos de que esté todo saturado del limón y del aceite de oliva y le vamos a colocar las rueditas de limón que antes cortamos le podemos colocar dos en cada pechuga y listo para hornear alrededor de unos 30 minutos vamos a darle una chequeada a nuestras pechugas de pollo miren qué deliciosas se ven y simplemente le voy a coger un poquito del juguito que ha desprendido y se lo voy a agregar encima para que queden un poquito más jugosas y ya casi casi están mis pechugas de pollo están listas como pueden ver se ven jugositas de estoy segura que quedaron riquísimas y como pasito final pues simplemente le voy a agregar un poquito de la cascarita de limón que habíamos rallado antes que lo disfruten y si necesitas alguna idea para acompañar mis pechugas de pollo te invito a visitar mi canal porque tengo muchísimas recetas de acompañantes deliciosos van ideal con el arroz con cilantro y limón o tal vez con la quinoa caramelizada con coliflor o también tengo otras recetas deliciosas de vegetales asados que estoy segura que no te van a decepcionar si te gustaron las pechugas con tomillo limón no te olvides de darle tu like muchas gracias dios te bendiga cuídate mucho